Salmo 126, el Señor estuvo hablando a mi corazón en estos días previos de preparación para salir a invadir con el amor de Dios, con la palabra de Dios, con ese espíritu de salvación y de milagros. Tengo muchas expectativas para invasión. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos saben que van a haber milagros? Y que vos vas a provocar milagros. ¿Cuántos dicen amén? Vas a orar a la gente y vas a provocar milagros. ¿Vos sabés que vos podés provocar un milagro? También lo contrario. Podés no provocar un milagro. Tu actitud, tu oración, tu fe puede desatar un milagro, pero también tu actitud de no orar, de no salir a predicar la palabra. Tu actitud o tus tiempos o tus momentos de no salir a llevar la semilla hacen de que ese milagro que tenía que venir para esa persona no se provoque. Quiere decir que somos, en un sentido, somos provocadores de los milagros de Dios. Eso nos queda grande. Decir que nosotros somos los que provocamos milagros en la gente. ¿Quién hace los milagros? ¿Nosotros o Dios? ¿Pero quién es el que provoca y desata milagros en la gente? ¿Quién es el que provoca que la mano de Dios se mueva sobre alguien trayendo un milagro? ¿Quién es? Diga conmigo, yo. A ver, les pregunto de nuevo. Yo sé que nos queda grande la camiseta. ¿Sí? Decir que hacemos todo eso es como que, pastora, no nos agrandemos. No, no te agrandes porque te va a ir mal. Pero, con un corazón quebrantado, con un corazón entregado a Dios, con una fe bien alta, con una consagración, con pasión, con misericordia por los perdidos, tu oración provoca milagros. Hace que Dios mueva su mano a favor de esas personas. Y con tus ojos vas a ver milagros. ¿Cuántos dicen amén? El Señor dice, en mi nombre pondrán manos sobre los enfermos. ¿Y qué? Ok. Si decimos al revés. Si ustedes no ponen la mano sobre los enfermos, los enfermos no. Un lado, provocás milagros. Por el otro lado, detenés un milagro que tenía que ser hecho sobre una persona. Si orás y si intercedes por alguien, provocás un milagro. Si no oras y no intercedes por esa persona, esas personas no reciben el milagro quizás. Por lo menos por tu puerta, no se van a provocar esos milagros. Necesitamos ser provocadores de milagros. Necesitamos abrir las ventanas de los cielos. Y poder ver la mano de Dios sobrando, fluyendo como un río. Milagros, tras milagros, tras milagros. Más predicás. Más horas por la gente. Más buscas a Dios. Más intercedes delante de su presencia. Más milagros. Más milagros y más poder sobrenatural. Desatás. ¿Cuántos dicen amén? Decirle al de al lado, nos queda grande la camiseta, pero así funciona. ¿Me dicen amén? ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor en esta noche? Es muy grande. Pero es lo que Dios nos dijo que hagamos. Es lo que Dios nos dijo que iba a pasar. Decirle al de al lado, si vos orás por la gente, provocás milagros. Decirle por favor, para que se vaya acostumbrando. Decirle al del otro lado, si pones manos sobre los enfermos, se van a sanar. Y también decirle lo contrario. Si no pones las manos sobre los enfermos, probablemente tampoco se sanen. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que activarnos. Tenemos que hacer. Tenemos que hacer, activar con nuestra acción, con nuestra fe. Activar y accionar la palabra de Dios. En el libro de Lucas dice, Él venía de orar. Venía de pasar la noche orando. Oró toda la noche. Y después viene y se queda en una casa y dice que estaba enseñando la palabra. Que la casa estaba abarrotada de gente. Abarrotada de gente. Y dice la palabra y el poder de Dios estaba con él para sanar. Pero no sanaba a nadie. Estaba enseñando la palabra. Hasta que vinieron cuatro amigos muy intrépidos, muy osados, bajaron a su amigo paralítico, rompieron el techo. Hicieron de que Jesús orara por él. Y conocemos la historia. Se produjo un milagro. Puede haber poder sobre nosotros. Puede haber unción sobre nosotros. Pero si no oramos, si no provocamos que ese poder fluya y se active. Muchas veces vamos a andar con el poder y con el manto acá arriba. Y nos vamos a ver la mano de Dios actuar. ¿Me están entendiendo? ¿Me dicen amén? Por favor, agarrale del hombro y sacudile, en serio. Sacudile, en serio. Y decirle, ¿por qué no oras más por la gente, che? ¿Por qué no lo surgís más? ¿Cuántos me dicen amén? Y vas a ver milagros y te vas a sorprender. Dale un aplauso al Señor. Bien grandota. Dice la palabra. El mundo. El mundo de Dios. El reino de Dios. El mundo espiritual. Trabaja con leyes. Trabaja con reglas. Tiene sus formas. Y todo está en la palabra de Dios. No está en nuestra mente. Nuestra lógica y nuestros razonamientos no desatan lo sobrenatural. Lo sobrenatural se desata cuando empezamos a obedecer y a accionar su palabra. Aunque no lo entendamos del todo por qué lo hacemos. Si uno se pone a pensar en la lógica. Vení un ratito a mirar. Uno piensa en la lógica. Dice, pondrán manos sobre los enfermos y se van a sanar. ¿Es lógico eso? Es ilógico. No entra dentro del razonamiento. No es inteligente. Entonces, podemos decir, apoyo mi mano. Puedes decir, bueno, voy a orar. Que Dios te bendiga. Mira y Dios te sane. Uno puede buscar y hacer cosas más lógicas. Pero si uno acepta y empieza a accionar la palabra. No entiendo. Pero dice que si yo pongo mi mano sobre ella. Y desato y lloro el milagro. Ella va a ser sana. ¿Y qué es lo que vemos constantemente? ¿Cree que esa palabra funciona? ¿Cuántos dicen amén? Entonces, no es lógico. Pero la palabra se acciona. Obedeciendo y poniéndole fe a lo que hacemos. Y así va a funcionar invasión del amor de Dios. Dice la palabra en el Salmo 126. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sion. Seremos como los que sueñan. Entonces, nuestra boca se llenará de risa. Y nuestra lengua de alabanzas. Entonces dirán entre las naciones. Grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Y estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová. Como los arroyos del Negev, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Más volverá a venir con regocijo, trayendo sus cabillas. Vamos a leer, por favor, en la versión Palabra de Dios para Todos. Vamos a poner, por favor. Dice, los que con lágrimas sembraron, con gritos de alegría cosecharán. El que vaya andando y llorando, llevando la bolsa de semillas, volverá gritando de alegría, llevando manojos de trigo. Dale un aplauso al Señor. Hay una, hay un, no sé, llamarle un misterio o llamarle, hay una llave muy fuerte. Hay una conexión muy especial que se produce con Dios. Cuando hay clamor con lágrimas. Estaba mirando en la Biblia y cuando hubo momentos de clamor hasta las lágrimas, se produjeron milagros impresionantes. Y el Señor me decía que tengamos cuidado de no tener nuestro altar seco. A lo mejor orás ocho horas al día. A lo mejor orás cuatro horas por día. A lo mejor venís y sos un gran orador, orás en tu casa, oramos acá. A lo mejor te gusta cantarle al Señor y adorarle. Pero la tierra sobre la cual estás adorando o estás orando, está así. Esa tierra, ese ámbito espiritual, se humedece en el mundo espiritual con las lágrimas. Los grandes milagros que yo vi en mi vida fueron esos clamores hasta las lágrimas. Las adoraciones que abren los cielos y que descienden su presencia son adoraciones hasta las lágrimas. Y acá el Señor me mostraba y dice, andarán sembrando con lágrimas. Yo quiero que hagan así toda su vida cristiana, todo su ministerio. Pero ahora se están preparando para un tiempo muy especial. Un tiempo muy especial de siembra y de cosecha. Pero yo les pido que siembren de esta manera. Y van a ver como la cautividad se quiebra. Como la incredulidad se derrite. Como la idolatría se derrite. Como la incredulidad desaparece y se desmenuza. Que todo lo que sembremos en este tiempo lo hagamos desde las lágrimas. Cuando estamos intercediendo, hagámoslo con el corazón. A veces oramos mecánicamente. A veces intercedemos. A veces decimos, intercedo por fe. Intercedo con fe. Por eso no lloro. Toda oración, toda palabra de oración, el Señor la escucha. Todo lo que oramos creyendo, el Señor lo escucha. Pero todo lo que vos orás creyendo. Pero desde un corazón con lágrimas. Tenés una respuesta. Sí o sí. Y la cosa es mucho más efectiva. Entonces me puse a mirar qué es el llanto. Qué son las lágrimas. Y las lágrimas. Dice que brotan por los ojos. Por un sentimiento muy profundo. Por algo físico o por algo emocional. Por eso, cuando vos tenés un sentimiento muy fuerte adentro del corazón. Hace que las lágrimas empiecen a fluir. Por eso lloramos muchas veces de tristeza. Tenemos un sentimiento muy fuerte. Y eso hace que provoque el salir las lágrimas. Cuando estamos orando. Cuando estamos intercediendo. O esa bendita palabra que usa la Biblia que es cuando claman. El clamor. El clamor es algo que va más allá de una oración. El clamor es cuando hay, cuando el corazón está palpitando fuerte. El clamor es cuando hay un sentimiento tan profundo adentro de nosotros. Hay un sentimiento tan fuerte por lo que estoy orando. Estoy sintiendo tan fuerte lo que estoy pidiendo a Dios. Que las lágrimas salen. O sea, no es que al Señor le gusta que usemos pañuelos. Lo que pasa es que las lágrimas salen. Cuando hay un sentimiento muy profundo. Cuando hay algo que el corazón siente muy fuerte adentro. Salen las lágrimas. Entonces cuando estamos orando. Podemos orar sin ese sentimiento tan fuerte y profundo. Y oramos a veces hasta mecánicamente. Hasta religiosamente. Pero el Señor dice. Y nos muestra en su palabra. Qué linda que son. Es más. En el Salmo 74 creo que es. Que dice que el Señor. Guarda. En su redoma. Todas nuestras lágrimas. Yo decía. Ué Señor. Qué guardas. Cada vez que yo lloro porque me pasa algo. Parecía medio masoquista. Pero el Señor me decía. No. Qué es la redoma. La redoma es como un recipiente de cuero. Lo que se usaba en la antigüedad. Donde las mujeres la solían usar. Y cada vez que les pasaba algo y lloraban. Ellas ponían su lágrima adentro de la redoma. Y eso se iba guardando a lo largo de la vida. Acá el Señor dice que guarda nuestras lágrimas. Guarda nuestras intercesiones. Guarda nuestros amores. Cuando. Ana. Si vamos por favor a la palabra. En primera de Samuel capítulo 1. En el versículo 7. Estaba Ana. Que no podía tener hijos. Y en el versículo 7. Dice. Que el cana. El esposo. Estaba sacrificando. En el. Delante de Dios. Serán sus animales. Las ofrendas que él traía. En el tiempo de la Pascua. Y Ana dice en el versículo 7. Versión. Dios habla. Palabra de Dios para todos. Dice. Estaba muy molesta. Y lloraba. Y lloraba mucho. Entonces se fue al santuario del Señor. Para. Seguir orando. Dice. Ana estaba triste. Y lloraba. Mientras oraba. Al Señor. Versículo 12. Dice. Y lloró. Largo rato. Quiere decir. Que en esa actitud. De estar delante de Dios. Dice. Que lloró largo. Oró prolongado. Y cuando oraba. Lloraba. Delante de Dios. ¿Por qué lloraba? Para conmover a Dios. No. Lloraba. Porque en ella. ¿Qué es lo que era llorar? Había un sentimiento. Tan fuerte. Y tan profundo. Que hacía. Que sus lágrimas. Broten de sus ojos. Cuando ella estaba pidiendo. El milagro. A Dios. Dice. Versículo 15. Oraba de corazón. Sus labios se movían. Pero ella no hablaba alto. No estaba gritando. Versículo 15. Dice. Estoy muy afligida. Le dijo a Elí. Estaba contando mis problemas al Señor. He estado orando todo este tiempo. Porque estoy muy triste. Y le estaba contando todos mis problemas. Y en el versículo 19. Que ya volvió. Estuvo con su esposo. Y dice. Y esta frase a mí me conmueve. Dice. Y Dios se acordó de Ana. ¿Qué se acordó Dios de Ana? En el pueblo. Ahí entre la muchedumbre que había. Que iban en Pascua. Millones de judíos. En una sola ciudad. Iban en estos tiempos de fiesta. Para sacrificar a Dios. Habrán habido muchas mujeres estériles. Pero la Biblia habla de una. Que fertilizó su matriz. Y que se levantó un profeta de Dios. El gran profeta Samuel. Dice. Y Dios se acordó de Ana. Dice. ¿Qué se acordó? Y Dios me decía. Se acordó. De sus intercesiones. Se acordó de sus clamores. Y se acordó de sus lágrimas. Y se acordó Dios. ¿Qué se acordó? Se acordó de esa escena de Ana. En el templo. Se acordó de Ana. Cuando estaba arrodillada. Delante de su presencia. Y estaba orando. Y tenía su corazón. Tan comprometido. Con lo que estaba orando. Que brotaban sus lágrimas. Se acordó Dios de Ana. Se acordó de ese momento. En el templo. Se acordó de esas lágrimas. En el templo. Se acordó de esas peticiones. De Ana. En el templo. ¿Y qué pasó? Se abrieron los cielos. Fertilizó su matriz. Y se produjo el gran milagro de su vida. Yo te digo algo. Todo lo que ores. Con el corazón. Todo lo que clames. Comprometiendo tu corazón. Y por lo tanto. Van a brotar lágrimas. De tus ojos. Vas a ver. Los milagros de Dios. Vas a ver las personas. Más duras. Convertirse. Adelante del Señor. Vas a ver las cosas. Los milagros. Más imposibles. Producirse. Delante de ti. Me llegó un mensaje. Hoy antes de venir para acá. De un pastor. Un hombre que había venido a la iglesia. Por primera vez. Con cáncer. Y él pedía oraciones a todo el mundo. Y todo el mundo le oraba. Se ibas hacia los análisis. Le seguía dando positivo. Y él volvió. Le volvieron a orar. Le seguía dando positivo. Hasta que un día. Tercera, cuarta vez. Que se iba al médico. Dice que se arrodilló. En una esquina de su casa. Escondido. Y por primera vez. Pidió a Dios. Con lágrimas. Su sanidad. Dios. Y lloraba. Y clamaba. Por su sanidad. ¿Qué pasó? Lo que usted ya sabe. Deduzca usted. Resultado negativo. Totalmente sano. ¿Saben qué? Dios. Es un Dios. ¿Cómo te diría? Es un Dios sensible. ¿Qué pasó? No es un aparato. Aparato. Todo poderoso. Que suelta milagros. A ver, a ver, a ver. Milagro, milagro. ¿Quién tiene fe? Acá va otro. ¿Quién tiene fe? Acá va otro. Dios. Es muy sensible. Es cierto que la fe mueve la mano de Dios. Pero no la fe así como un látigo que va y que viene. Sino la fe. La fe de alguien que confía en su padre. Que va a proveer el milagro. Que va a proveer el milagro. Porque lo ama. Esa fe. Esa confianza. Es la que conmovese el corazón del Padre. Que Dios dice. Mi hijo confía en mí. Mi hijo confía. ¿Cómo no voy a soltar el milagro? Yo no creo que ningún ser humano. Pueda tener más fe que los demonios. Dice la palabra de Dios. Los demonios creen y tiemblan. Adelante de Dios. Dice la palabra en el libro de Hebreos. Claro, ellos ven. Ellos ven todo. Saben todo. Miran todo. Conocen todo el mundo espiritual. Ellos saben quién es Dios. Ellos sí que creen en quién es Dios. Pero ellos no mueven la mano de Dios. ¿Por qué vos sí moves la mano de Dios? Porque vos conmoves el corazón del Padre. Cuando crees en Él. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Jesús. Jesús dice que es la imagen del Dios mismo aquí en la tierra. Y cuando nosotros miramos a Jesús. Cuando nosotros miramos qué hacía Jesús. Cómo se movía. Cómo predicaba. Cómo vivía. Vemos que tenía un corazón muy sensible. Y que tenía sentimientos y emociones muy profundas. Que algunas y unas cuantas veces hicieron que provoquen lágrimas en los ojos de Jesús. Por ejemplo. Cuando Jesús. Uno ve Jerusalén. Y Jerusalén está rodeada. De pequeñas montañas. No muy altas. Dice que Jesús iba caminando por una de esas montañas. Y vio a Jerusalén allá abajo. Y dice que miraba a Jerusalén. Estamos hablando del Dios. Del Dios creador del cielo y de la tierra. Dice en Lucas capítulo 19. Desde el verso 4 en adelante. Jesús lo mira. Mira a Jerusalén. Y lloraba. ¿Por qué lloraba? Porque tenía los sentimientos tan comprometidos. Con la salvación de su pueblo. Cómo está nuestro corazón. Cuán comprometidos están nuestros sentimientos. Por la salvación de las personas. A tal punto que Jesús. Mirando a Jerusalén. Y llorando. Dice la Biblia. Si hay Jerusalén. Si supieras. Lo que te trae paz. Pero no puedes saberlo Jerusalén. Porque eso está escondido de ti. Porque no conociste la hora. En que Dios vino a salvarte. Y él lloraba. Por la salvación de su pueblo. Y Dios me decía. ¿Cuánto. Están llorando. Cuán comprometidos. Tenemos nuestros sentimientos. Con la salvación de la gente. Con la salvación de la ciudad. Con la salvación de nuestros familiares. Con la salvación de nuestros amigos. Por ahí hablamos tan fríamente. Y Jesús no quiere. Ese tipo de ministerios. Nuestro Dios es un Dios sensible. Y como decía el devocional de ayer. ¿Cuántos leyeron el devocional de ayer? Que hagamos las cosas. Con amor. Que hagamos las cosas. Con amor. Él no simplemente vino. A llevar adelante una misión. Que le dio el Padre. Jesús anda. A los 30 años vas a salir a hacer milagros. A la gente para mostrar. Quien sos. Y después de 3 años. Te vas a ir a la cruz. Vas a hacer el pacto con tu sangre. Para desacreditar. Todos los otros pactos. Para hacer un pacto eterno. Con tu sangre. Pero no te preocupes. Al tercer día. Vas a resucitar. Y terminó tu problema. No fue así la obra de Dios. Dice que el amor del Padre. Lo motivó a enviar a su único Hijo. Todo lo que se gesta en el cielo. Todo lo que se planifica en el cielo. Se hace desde el amor. Y a veces que lejos. Que estamos nosotros de eso. ¿Cuánto me están entendiendo? A tal punto tenía comprometido Jesús. Su corazón. Sus sentimientos. Con ese pueblo que no lo aceptaba. Que en vez de enojarse. Maldecirlos. Lloró. Si entendemos lo que es llorar. Podemos decir. Brotaron lágrimas. De los ojos de Jesús. Por el gran sentimiento. Que había en su corazón. Por ese pueblo. Él no tenía que llorar. No tenía que conmover a nadie. Con sus lágrimas. Lloró. Porque tenía un sentimiento. Muy profundo. Con esa gente. La pregunta es. ¿Cómo oramos? La pregunta es. ¿Cuán comprometido. Está nuestro corazón? ¿Cuán comprometido. Está con mi corazón. Con la salvación. De la gente. No lo hagas mecánicamente. Hacelo. Como lo haría Jesús. Si estuviera con nosotros hoy. Dale un aplauso al Señor. Dice la palabra en Juan capítulo 11. Juan capítulo 11. Otro episodio. Donde muestra. Cómo era el corazón. Cómo es. El corazón de Jesús. Jesús no está acá en la tierra. Pero está vivo en los cielos. Y sigue siendo la misma persona. Seguirá llorando por Jerusalén. Seguirá llorando por vos y por mí. Seguirá llorando por nuestra gente. Seguirá llorando por la ciudad. Seguirá llorando por la provincia. Seguirá llorando por el país de Argentina. Seguirá llorando por Latinoamérica. Seguirá llorando por el planeta. Sigue. Porque sigue siendo. La misma persona. En Juan capítulo 11. Desde el versículo 32. Hay otra situación muy conmovedora de Jesús. Dice. Jesús. Los vio llorar. A su amiga Marta. María. Y dice que habían otros cuantos judíos. Llorando por la muerte de Lázaro. Y dice que los vio llorar. Y eso le afectó profundamente. Y se sintió muy conmovido. Y dice Jesús. Lloró. Wow. Era el Dios. Todo poderoso. Después en el versículo 38. Dice. Nuevamente. Muy conmovido. Dice que primero se conmovió. Y lloró. Con los que lloraban. Comprometió. Mezcló. Mezcló su corazón. Con el dolor que se sentía en ese momento. Lloró con ellos. Los acompañó. Los consoló. Los ayudó. Los entendió. Los entendió. Sintió lo que esa gente estaba sintiendo. Pero todavía no lo resucita a Lázaro. Primero se quedó con esa gente que estaba sufriendo. No fue directamente como un capitán del ejército lleno de poder y de milagros. A ver Lázaro levantate. Fíjense como es el corazón de Jesús. Primero lloró con esa gente. Se conmovió con esa gente que estaba sufriendo. Y después en el versículo 38 dice. Nuevamente. Muy conmovido. Fue al sepulcro. Y cuando Marta le estaba reclamando. Le dice. Pero Señor ya tiene olor feo. No podemos abrir el sepulcro. Antes no existían los cajones. Dice. No te dije que si crees. Vas a ver la grandeza de Dios. Y después se pone a orar a Dios. Y le dices. Gracias Padre. Porque me escuchas. Me puse a pensar y a mirar en la Biblia. Jesús no había orado. Jesús no le había pedido nada al Padre todavía en ese momento. ¿Saben lo único que Jesús había hecho en ese momento? En ese momento en ese tiempo. En ese periodo ahí. Fue llorar. ¿Qué escuchó el Padre de Jesús en ese episodio hasta ese momento? Escuchó el clamor y el corazón de Jesucristo. Eso conmovió al Padre. Y le concedió el poder para que Lázaro resucite. Y ya conocemos la historia. Yo decía. ¿Qué escuchó? Gracias Padre. ¿Por qué me oíste? Pasado. ¿Qué le oyó? ¿Qué le oyó? ¿Qué le oyó decir algo? No dijo nada. Escuchó las lágrimas. En el cielo. Escúchame lo que te digo. En el cielo. En el mundo espiritual. Se escuchan las lágrimas. Como un río. ¿Vieron el sonido de los ríos? Así se escucha en el mundo espiritual. Tus lágrimas. ¿Cuántos me dicen amén? Vemos el corazón de nuestro Dios. Y Él dice. Esa es la fórmula para invasión del amor de Dios. Llevarán la semilla. Andando. Y llorando. Pero llorando. El Señor no dice que. Hagamos ahí cara de llanto. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Hacelo con esa misericordia. Compromete tu corazón. Como comprometí el mío. Por la salvación de la gente. Y el Señor me hizo recordar. Una por una las caritas. De mi gente. Cuando yo arrodillaba en mi cama. Clamaba. Llorando. Por la salvación de esa gente. Todas. Esas personas. Son salvas. Y están en la iglesia. Todo lo que podés hacer. Desde una intercesión. Y desde un clamor. Donde tu corazón. Tiene ese sentimiento. Tan profundo. Hasta las lágrimas. Que hacen brotar lágrimas. Cuando oras. Se con lágrimas van a sembrar. Vamos a sembrar la palabra. Vamos a sembrar los milagros. Que sea el Señor. Que lindo. Que son esos milagros. Al estilo Lázaro. Esos milagros. Con lágrimas. Con sentimientos. Con empatía. Con amor. Con misericordia. Que lindo. Que así vayamos. Sembrando la palabra. Que así vayamos. Predicando. Que así hagamos. Cada folleto. Que así hagamos. Cada oración. Cada intercesión. Que se hagan. En los tabernáculos. Con ese sentimiento. Tan profundo. Que te hagan. Brotar lágrimas. En los ojos. Las lágrimas. Es algo químico. Algo mecánico. Que salen. Por los ojos. Pero. Porque tu corazón. Está con ese sentimiento. Tan profundo. Adentro de ti. Que provoca eso. Dice que los que. Sembremos de esa manera. Palabras. Milagros. Oraciones. Intercesiones. Clamores. Ayunos. Todo lo que hagamos. Sembrando. Lo hagamos de esta manera. Con lágrimas. Con un corazón. Lleno de sentimiento. De amor. Cuantos me dicen. Amén. Y que dice el Señor. Volverán. Con los manojos. De trigo. Bajo el brazo. Cantando. Gritando. Y danzando. Porque habrá mucho fruto. Porque habrá mucho fruto. Aleluya. Dale un aplauso. De alabanza. De alabanza. De alabanza. Porque tenemos un Dios hermoso. Aleluya. Te alabamos Señor. Te exaltamos Jesús. Aleluya. Compromete tu corazón. Cuando estás adorando. Y adoralo hasta las lágrimas. Aleluya. Hace intercesión. Donde tu corazón se comprometa tanto. Hasta las lágrimas. Cuantos lo quieren hacer. Levanten sus manos. Pónganse de pie. Y díganle Señor. Quiero aprender a orar. Como vos querés. Es una apreciación personal. Pero yo creo. Que media hora de lágrimas. Con una oración comprometida. Con los sentimientos que estallan. De amor y de misericordia. Equivalen. A cuarenta horas de oración. Levanta tus manos. Y busca al Señor. Y busca al Señor. Te adoramos. Compromete tu corazón. El único ser. Que jamás. Va a manosear tu corazón. Es Dios. Es Jesús. Es el Espíritu Santo. Seas exaltado Dios. Seas exaltado. Te buscamos. Seas exaltado Dios. Seas exaltado Dios. Sobre los cielos. Seas exaltado Dios. Seas exaltado Dios. Seas exaltado Dios. 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 Seas exaltado Dios. Seas exaltado Dios. Dios, sobre los cielos, sobre la tierra, tu gloria es de exaltar. Exaltamos, 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 oh Señor. Exaltamos, exaltamos. Oh Señor, te amamos. Te amamos. Te amamos. Te amamos. Oh Señor, no entregamos. Dios, nos entregamos. Dios, nos entregamos. Te amamos. A tus pies nos entregamos. Amor, oh Señor. Nos rendimos, nos rendimos. Nos rendimos, nos rendimos. Oh Señor, nos rendimos. Dios, nos mostramos. Dios, nos mostramos. Amor, oh Señor. Te entregamos. 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 Nos humitamos Nos humitamos Que nuestro corazón Sienta tan profundamente El amor a ti Dios Que podamos adorarte Hasta las lágrimas Sobre los cielos Oh Señor Sobre la tierra Dice que el mundo nos conocerá Por el amor Que haya en nuestros corazones Oh bendito Señor Él no dijo que nos iban a conocer Porque hacemos obras de bien Porque hacemos buenas obras Eso lo hace todo el mundo Hay mucha gente pecadora Que hace obras de bien Él dijo que nos van a conocer Por el amor de nuestros corazones Porque a Dios se lo conoce por amor Oh bendito Dios Ciertemos Sobre la tierra Tu gloria Estén Exaltados 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 Ven amarnos, ven amarnos Todos nuestros sentimientos, todo nuestro corazón está comprometido por tu amor Señor Ven amarnos, ven amarnos, ven amarnos 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 Can we show you the difference?